Un beso. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, señor Rafa Ferro. Se fue Mirta. Esperá un poquito. El donante. ¿Usted es el donante? Yo soy el donante, sí. Exactamente. Sí. Este es el donante. Qué bueno. Próximamente en la pantalla de Telefe. ¿Qué podemos decir de su personaje y del programa? Algo vamos a ver en un ratito, por supuesto. Van a ver algo en un ratito, pero bueno, la idea es un tipo que un día descubre que tiene 144 hijos, básicamente. Ah, la pelotita, ¿no? Empiezan a aparecer los hijos, qué pasa con cada uno que aparece. Y lo que pasa es todo. El señor, bueno, María, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El señor Belloso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Tengo la contabilidad del libro mayor, los debería haber. Perfecto. Genial, todo bien. La cara de loco que pone siempre. No, ¿por qué? Tiene cara de loco. Es así. No sé si... No me encasillen, no me encasillen. El eco del donante. ¿Ustedes, María, saben que el señor hace imitaciones, pone caras de tortuga y ese tipo de cosas? Sí, todos sabemos. Pará. El famoso delfín. El delfín. ¿Podemos hacerlo? Mirá, yo sé que me estás amando en este momento, pero... Para toda la Argentina, el delfín. Ay, mi vida. Nada más. La cara la dejamos. Perfecto. Chicos, gracias y bienvenidos a la gran familia de Telefe. Kalein. 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 Kalein.